¿Qué es el cambio en la relación entre ambos estados desde la llegada de Mauricio Macri al poder? El ejemplo más claro es el de la fluida comunicación en torno a la instalación de una nueva planta de celulosa, situación que fue manejada en términos de buena vecindad, dijo Montenegro, y así fue apreciada en su país. Bueno, voy a hacer esto y te lo explico para mostrarte que esto no va a traer problemas en tu país y me parece que esto es muy bueno, así fue recibido por el presidente Macri y la verdad que la Argentina también lo tomó muy bien porque habla también de la humildad y la educación del pueblo uruguayo también. Respecto al Mercosur y su virtual estancamiento tras la crisis desatada por el rechazo de tres de los cinco socios a que Venezuela asuma la presidencia pro-témpore, el diplomático bajó el perfil a las diferencias con Uruguay. Yo creo que hoy hay una complejidad diplomática extra pero que en definitiva nosotros tenemos que estar pensando de acá a 10, 15, 20 años para adelante y no hay ninguna duda de que esto va a tener que ser la región juntos para poder trabajar juntos para mejorar la calidad de nuestros pueblos. En lo que refiere a un posible acuerdo Mercosur-Unión Europea, el embajador argentino consideró que no hay por qué establecer dos velocidades como manejaba nuestro país en tiempos en que la Argentina era presidida por Cristina Fernández. A destiempo yo no lo veo, sí lo veo como que tenemos que ir juntos, como que es importante la posición como región para poder enfrentar mercados que son claramente más poderosos que nosotros. Entonces me parece que ahí es importante que Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil se muestren juntos. ¿Y Argentina tiene que esperar un poco más? Y yo creo que eso lo va a ir marcando el tiempo de la realidad económica. O sea, es casi aventurado plantear yo desde mi lugar una posición de esas características. Guillermo Montenegro dijo que las agendas de Tabaré Vázquez y Mauricio Macri son complejas, pero que una reunión entre ambos mandatarios se dará de aquí a dos meses en la ciudad de Buenos Aires. ¡Gracias! ¡Gracias!